Sabe mal que un libro se quede por la mitad Confiado en seguir leyendo nuestra vida Ahora no sé qué hacer Con todas estas hojas en blanco Un fallo lo tiene cualquiera, dos, incluso diez Ganas de salir huyendo, ganas de volver Tanto tira y afloja Pero a la siguiente se rompió Cuántas noches me he llevado sin dormir Noches en las que faltaba alguien Media vida que pasaste junto a mí Ahora solo queda el olvidarse De ti Poco a poco escribo nuevas hojas en mi vida Los amigos, las canciones, toda mi familia Cuando quise morir Ellos me ayudaron a seguir Nuevas ilusiones van llenando el corazón Ahogando lentamente mi malo recuerdo Como dijo Salina Telegrama viejos y un amor Cuántas noches me he llevado sin dormir Cuántas noches me he llevado sin dormir Ahora solo queda el olvidarse de ti Pero ya no temo a la noche Pero ya no temo a la noche Siento un nuevo amanecer Y su luz me hace otra vez hombre Una media vida acaba de nacer Y su luz me hace otra vez Música Y su luz me hace otra vez Y la flexión interna Y su luz me hace otra vez ¡Suscríbete al canal!